El pasado 25 de marzo, el viernes pasado, abrieron las inscripciones para el programa de egresarse y su inscripción se extiende hasta el 7 de abril, así que bueno, estamos en esta instancia de informar a todos los jóvenes que terminaron la escuela secundaria entre el 2016 y el 2020 que puedan terminar la secundaria pero adeudan materias, le quedó alguna materia para rendir o aprobar, la puedan cursar y realmente titular en su escuela secundaria. ¿Cuáles son las inscripciones por el momento, Emilia? Sí, entre el viernes y el lunes se lograron inscribir 303 jóvenes ya, recordemos que el año pasado fueron 1.886 chicos los que cursaron la escuela secundaria con este modelo, estos trayectos educativos y egresaron efectivamente 1.112 y los otros restantes, los 700 y poquito, están cursando ahora en este segundo cuatrimestre. El éxito para nosotros del programa es la deserción de cero, o sea, los 1.886 chicos que se inscribieron, cursaron y que iniciaron, culminaron en cuatrimestre. Así que bueno, ahora estamos trabajando en que aquel joven que el año pasado no llegó a tener la información y no se pudo inscribir, lo puede hacer. Básicamente, ¿qué necesita el joven para poder inscribirse? Tener entre 18 y 25 años, 25 años cumplidos, hasta ahí se corta la beca, haber terminado la escuela secundaria y cursarla entre el 2016 y el 2020, que haya sido una escuela secundaria orientada, es decir, que no entran las técnicas, pero sí entran todas las secundarias orientadas en 5 años, públicas y privadas, de ambas gestiones. Por último, tenemos Progresar, ¿hay tiempo todavía esto? Sí, sobre el Progresar tenemos tiempo de inscribirnos hasta el 30 de abril, pueden ingresar a la página del Progresar y completar los formularios y poder postularse. El egresar, además de ser un trayecto formativo, tiene la ventaja también de que también cuenta con un estímulo económico para aquel joven que se quiera postular, ¿sí? La beca es de 6.400 pesos por mes y se puede renovar hasta dos cuatrimestres. Así que esperamos que entre este primer cuatrimestre de este año y el segundo cuatrimestre, después de vacaciones e invierno, los chicos puedan culminar su escuela secundaria.